Música Instituto Profesional Virginio Gómez, el Instituto de la UDEC, presenta TVU Noticias. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias en TVU en esta jornada de sábado 1 de diciembre, empezando el último mes de este año 2018. Y estamos en plena Teletón, vamos a estar atentos a cómo está el ambiente con la Cruzada Solidaria acá en Concepción y los alrededores. Vamos a revisar ahora titulares. Música Gran entusiasmo, miles de penquistas se han acercado al banco a entregar su donación para la Teletón. Sin embargo, durante la tarde en la capital regional, Aportes, estaban bajos. En la Tortuga de Talcahuano, en tanto autoridades jugaron fútbol para incentivar la ayuda. Sigue el conflicto en medio de actividad de yoga organizada por el IND. Irrumpieron trabajadores despedidos del mismo organismo. Recordemos que ayer la ANEF aseguró que 200 personas fueron desvinculadas en el Bío Bío. Música Buscan nueva ley. Padres de niño que murió luego que un portón le cayera encima, impulsan junto al diputado Van Rysselberghe proyecto para regular este tipo de estructuras y así evitar nuevas tragedias. Música Para que termine la Teletón, claro, cerca de la medianoche será aquello y lo cierto es que hay preocupación en el país porque todavía el pasar la meta se ve lejano. Nos vamos en vivo y en directo con Nathalie Villalobos al centro de Concepción para conocer cómo está el ambiente en esta tierra derecha ya de la Teletón 2018. Nathalie, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Claro, tú lo decías, quedan muy pocas horas precisamente para que termine esta cruzada solidaria. Nosotros llegamos hasta la sucursal del Banco de Chile, ubicada justamente en el pleno centro penquista. Vamos a conocer en las imágenes que está precisamente mostrando Ángelo qué es lo que está pasando a esta hora acá en Concepción. Como pueden ver, hay mucha gente que decidió llegar hasta esta hora justamente cuando bajaron las altas temperaturas que se registraron durante esta tarde. Precisamente en la imagen que ustedes ven, se ve la gente bastante entusiasmada, contenta precisamente por lograr entonces esta meta. Difícil, por cierto, porque aún estamos muy lejos de llegar a lo que llevábamos el año pasado, principalmente acá en la región del Bío Bío. Son entonces para aquellos que no han venido a depositar hasta este lugar, primero, la primera parte que se debe realizar es precisamente en el mesón para dar a conocer el aporte que se va a realizar. Y luego la gente se dirige hacia la parte de atrás, donde están las cajas, para ya entonces poder concretar esta donación a esta gran cruzada solidaria que, por cierto, hoy celebra un nuevo aniversario de esto maravilloso que principalmente se centra en la rehabilitación y también en la inclusión de todas aquellas personas que sufren discapacidades. Nosotros precisamente durante esta tarde vinimos hasta este mismo lugar para conocer cómo se estaba llevando a cabo la donación, cómo estaba el ánimo penquista. Y los invito entonces a que pasemos a revisar la nota que estuvimos reporteando. Con un poco de dificultad y acompañado de su madre, Javier logró llegar hasta esta sucursal de calle O'Higgins. Sus ganas de cooperar con la Teletón no solo demuestran la solidaridad de esta familia, sino que también la gratitud hacia la institución que permitió que este mismo joven de ahora 32 años pudiera estar de pie. Porque nadie sabemos la vida de ahora, muchos accidentes, cuántas personas que han llegado por accidentes. Porque yo lo veo por mi hijo y si no tuviera la Teletón, cuántos niños estarían escondidos, las familias lo tienen escondido en un rincón. Por eso el llamado es a colaborar y Concepción bien lo sabe. Durante esta jornada la sucursal del Banco de Chile lucía así, completamente llena, sin embargo el panorama era más bien negativo. Desde ayer a las 20 horas, cuando se abrió la sucursal del Banco de Chile, tuvimos bastante público, pero lamentablemente las cifras dicen lo contrario. Estamos en este momento un 30% bajo la meta del año pasado. Tenemos algo de 79 millones y algo, el año pasado ya sobrepasamos los 100 millones. Cifras que están por debajo del año anterior, pero no se preocupe, porque aún quedan horas para hacer su donación. Las puertas del Banco de Chile estarán abiertas hasta las 12 de esta noche. Le invitamos acá al Banco de Chile de Concepción a venir a donar y motivarse para hacerlo por los niños de la Teletón. Expedito y rápido, así es el proceso para colaborar con esta cruzada de amor. Si no me cree y aún le faltan motivos para hacer su aporte, solo escuche. No importa el calor, no importa nada, hay que venir a colaborar, ¿no? Por supuesto, claro, pues sí, por las nietas hay que venir. Las puertas de la vida son varias y tenemos que ayudarnos todos. Si no, ¿quién? Bueno, aparte el señor sí, él siempre primero, pero siempre colaborar con los demás y la empatía, siempre ponernos en el lugar del otro. Recuerde que nadie está a salvo, ya sean 100 pesos o 10 mil. Todo aporte sirve, más aún si se trata de rehabilitación e inclusión. ¡Fuera Chile! ¡Fuera Teletón! ¡Vamos, fuera Chile! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos! Claro, ahí teníamos entonces ese motivante mensaje, ¿no? ¡Vamos, Chile! ¡Vamos con la Teletón! Y las cifras durante esta tarde no eran muy positivas, en la nota lo escuchábamos. Estábamos con un 30% bajo respecto a la meta del año pasado. Para conocer eso sí, ¿cómo va el balance hasta ahora? Vamos a conversar precisamente con la ejecutiva del Banco de Chile. Muy buenas noches, estamos justamente en vivo y en directo para TVU Noticias. Contarnos precisamente, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Superamos o no superamos la meta del año pasado? Hola, buenas noches. La verdad, estamos realmente tristes, ¿ah? Porque estamos abajo 30% en relación al año pasado. Nos queda poco tiempo. La sucursal, si ustedes pueden apreciar, está llena. Pero el entusiasmo llega en algunos minutos, así a golpe, y luego hay unos bajones. Bien, invito a todos los vecinos de Concepción, que nos quedan muy pocas horas para que vengan al banco y realicen sus aportes. Lo necesitamos de todo corazón. ¿A qué hora exactamente van a tener abierta la sucursal para aquellos que todavía no se motivan? Yo pienso que hasta las 12 de la noche, ¿ah? Puede alargarse a lo mejor a la una, pero la idea es que en este minuto podamos salir de la duda y doblar un poco esta cantidad que está realmente baja. Tenemos en este minuto 128 millones, 125 mil. El año pasado, a esta misma hora, teníamos 163 millones. Entonces, es preocupante. Lo invito a, digamos, para que conozcan un poco la sucursal. El movimiento es bastante fuerte. Estamos con todos los colegas trabajando desde ayer. Caja, mesón y los chicos acá también, familiares, nos están ayudando. Esto es simplemente una fiesta. Entonces, necesitamos que por favor nos vengan a colaborar. Muchas gracias, Liles, que estén muy bien. Y, buenas noches. Sí, claro, ahí teníamos entonces el balance hasta ahora negativo. Seguimos bajo la meta del año pasado. Pero no todo es tan triste. Durante esta jornada se estuvieron precisamente realizando diversas actividades para poder llegar a la meta. Todo ocurre en Talcahuano. Y escuche bien, una iniciativa bastante particular que enfrentó precisamente a las autoridades del Bio Bio con algunos animadores. Entonces, usted de seguro a este animador ya lo conoce porque justamente sale en nuestro canal, Canal de TVU. Javier Monsalves, nuestro colega, estuvo reporteando también qué ocurrió durante esta jornada. Y los invito entonces a que revisemos la nota. Tortugatón en el gimnasio La Tortuga en Talcahuano. La idea, incentivar los aportes a la Teletón con Zumba que animó el ambiente. Además, fútbol de estos chicos de la comuna Puerto. Hubo entretención con el partido de los corpóreos. De seguro quemaron cientos de calorías, pero también demostraron talento. Pero el atractivo principal estaba con el partido que cerraba la jornada. Autoridades locales y comunicadores en una revuelta. Estamos con toda la energía y hoy día lo hemos querido hacer en este principal recinto deportivo del sur de Chile, que es La Tortuga de Talcahuano, para motivar a nuestras autoridades, a nuestros comunicadores y por supuesto a todos nuestros vecinos de la comuna y la región del Bío Bío. ¿Pierna fuerte o no? Vamos a ver, vamos a ver. La idea va a ser jugar lo más limpio posible. De repente me descordino un poco y puede ser que llegue alguna patada, pero no va a ser con ninguna intención. Comienzo del partido y claro que la presencia femenina se hizo notar. Y no solo en los goles. Para el superen nuevamente el animador de TVU para hoy, el turno para Adilas. ¡Gol! 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 En todas partes la presencia femenina. Tiene que estar y hoy día estamos con mucho ánimo, entusiasmo, apoyando a esta gran cruzada de amor, que es la Teletón. Mis talentos no van por el lado del fútbol, creo yo, claramente, pero mis ganas de colaborar, por supuesto que está. Súper linda iniciativa, se hizo el año pasado también. Esta vez repetimos y felicitar también a toda la gente que está ayudando a organizar esto, a los que están participando y especialmente al Galo, que está ahí también junto a todos los corpóreos, pasándolo súper bien, apoyando a la Teletón. Volvamos al partido. Al más puro estilo Marcelo Salas, el gobernador Robert Contreras se lesionó, jodió la pierna, jugó todo el partido con una molestia. El seremio del deporte Juan Pablo Sporer y el seremio de desarrollo social Alberto Moraga se lucen en el arco. Enric Campos dueño de casa al Alexis Sánchez, harto talento, pero no la suelta, simplemente hay que bajarlo. Nancho Parra lo hace y se gana amarilla. El alcalde rueda por el suelo más que Neymar en el Mundial. Y claro que no todas las pelotas llegan a la malla. El palo en más de una ocasión dijo que no y a otros simplemente se les perdió el arco. Otra de las curiosidades, al más puro estilo Marcelo Bielsa, el intendente Ulloa es el capitán de uno de los equipos. Le costó armarlo igual que el gabinete regional. Bueno, siempre cuesta, pero estamos trabajando, trabajando, trabajando duro. Los cambios, igual que en el gobierno, ¿no? Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios siempre, de todas maneras, se hace cambios. Fin del encuentro, igualdad en el marcador y penales. Pero ganadores aquí, todos, porque lo importante fue ayudar a la cruzada solidaria más grande de Chile. Ahí teníamos entonces la nota, ¿no? De nuestro colega Javier Monsalves, que se trasladó precisamente hasta Talcahuano. Y ahí veíamos al más puro estilo de Bielsa, algunos lesionados imitando a Sánchez, a Neymar. Bueno, todo sea, ¿no? Por lograr la meta para motivar precisamente a la gente para contribuir con esta gran cruzada solidaria. Nosotros nos trasladamos hasta otro punto de la sucursal y vamos entonces a conocer un poco también el trabajo que están realizando los cajeros, los ejecutivos también de este banco, que por cierto tienen que ser bastante rápidos para poder contar todo aquel dinero que viene llegando precisamente gracias a las donaciones de todos los chilenos que quieren decir cumplimos, que quieren decir el regalo de Chile para todas aquellas personas que lo necesitan. Vemos entonces a todos estos funcionarios muy contentos, esperanzados de poder cumplir con la meta entonces de esta Teletón 2018. Es el panorama que se vive precisamente acá entonces en la sucursal del Banco de Chile, en pleno centro de Concepción, ubicado frente a la Plaza Independencia del Centro Penquista. ¿Esto entonces es parte de lo que está ocurriendo? Francisco. Sí, Nathalie, bueno, el panorama es pesimista, pero como ha ocurrido en otras teletones hay que esperar hasta el final porque los chilenos somos buenos para dejar todo a última hora y finalmente igual nos abrazamos. Ojalá eso pase, Nathalie, y sobre todo acá en Concepción también que estamos un poco bajos. Bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Ok, Nathalie, muchas gracias por ese completísimo informe. Buenas noches. Buenas noches, aquí están muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos a TVU Noticias. No se vayan. Mi sueño de salir adelante es mi motor. Porque aunque a veces cueste sonreír, hay que sacar energía de cualquier parte para sacar lo mejor de uno. Y así... Tener el poder de transformar el mundo. Cuando tienes la decisión de ser mejor, el mundo es tuyo. Instituto Profesional Virginio Gómez. El Instituto de la Universidad de Concepción. Este domingo aquí nos trae 3.000 millones. ¡Chao, jefe! La vida mejora cuando nos conectamos con los ciclos de la naturaleza. Cuando nos miramos y escuchamos. Cuando compartimos nuestros logros. Cuando juntos encontramos nuevas soluciones y creamos oportunidades para los que vienen. Cuando nos hacemos responsables de nuestro destino. La vida mejora cuando nos renovamos. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción. El cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Volvemos a TVU Noticias para revisar otras informaciones. Hoy se realizó una actividad deportiva, recreativa, de yoga, pero esta fue interrumpida por trabajadores del IND que fueron despedidos. Esta actividad se convirtió en el panorama ideal para este fin de semana, no solo por el día soleado, sino que también por el buen ambiente y estos ejercicios de relajación. Y es que el Yoga Fest 2018 se llevó a cabo de manera exitosa en el Parque Ecuador del Gran Concepción, salvo por esto, banderas negras, lienzos y funcionarios del mismo IND protestando, que paradójicamente eran los organizadores de la actividad. El motivo, los despidos injustificados. Hoy día nosotros quisimos manifestarnos, hacerles conocer a la ciudadanía de Concepción que a nivel nacional hay 2.500 familias hoy día sin trabajo. Mientras celebramos y seguimos trabajando, por cierto, con el mejor de la disposición, pero también pensando en que en algunos días más estas familias ya no tendrán remuneración en un mes tan complicado como dices. Solo en este servicio se desvincularon a 17 funcionarios que habían sido recientemente cambiados de honorario a contrata, lo que aseguran empeora las cosas. Varios de ellos eran traspasados a la contrata por el gobierno anterior, los cuales fueron encasillados en estamentos que no corresponden, en estamentos de auxiliar. Solicitamos a nuestra autoridad que por favor respete los acuerdos convenidos entre el gobierno y la mesa del sector público. Si bien se trata de una situación a nivel nacional, desde la Ceremi de Deporte ven con preocupación el tema, más aún cuando la paralización se podría volver de carácter indefinido. Bien, ha estado en paralización de actividad desde el principio de esta semana con todo lo que se dio con la negociación del reajuste del nivel público. Yo no he sido informado aún de si estas manifestaciones van a continuar y en cuyo caso tendremos que conversar por supuesto con la acción de funcionarios, con los funcionarios mismos, también para ver cómo podemos realizar turnos éticos y poder darle continuidad al proceso deportivo de todo el país, que al final es lo que nos interesa a todas las autoridades. Aunque quienes se creen que ese es parte natural del proceso y que incluso viene a generar nuevas oportunidades laborales. Aún cuando es un proceso doloroso, que por supuesto que nos afecta, el gobierno está empeñado en llevar adelante los programas y fundamentalmente en crear empleo. El balance es lejos, que el gobierno está creando mucho más empleo que lo que está desvinculando. Recordemos que entre estos últimos días ya van más de 200 funcionarios del sector público desvinculados. Los papás de Joaquín, un niño que murió trágicamente en el mes de septiembre luego que le cayera encima un portón, están impulsando junto con el diputado Enrique Van Rysselberghe un proyecto de ley para regular este tipo de estructuras. El pasado 15 de septiembre fue un trágico día para estos padres. Su hijo Joaquín, de seis años, murió luego de ser aplastado por un portón del centro comercial El Bodegón de la Cerámica en Concepción. Trágico hecho que los llevó a interponer una querella por cuasi delito de homicidio. Hoy buscan la promulgación de una ley que certifique este tipo de estructuras. Lo que pasó con Joaquín, yo espero que no le pase nunca a nadie más, pero le pudo haber pasado a cualquier persona. Hay hartas cuestiones en la seguridad pública en las que tenemos que trabajar como sociedad. El proyecto sería presentado por el diputado Enrique Van Rysselberghe en el Congreso. Específicamente hoy día existe un vacío legal en materia de cercos. Es un proyecto sencillo, no es complejo, no tiene impacto fiscal, por lo tanto es de iniciativa parlamentaria, pero para que avance más en la Cámara y para que avance más en el Senado se requiere que el Ejecutivo, el Ministro, lo patrocine. La idea del proyecto es que este tipo de estructuras sean reguladas, así como ocurre, por ejemplo, con los ascensores. Hoy día la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones lo que exige en relación a los cierros son alturas, porcentajes de transparencia, que son más bien exigencias de forma. Pero en vista y considerando este tipo de accidentes, que son un dolor tan grande para nuestra familia, poder considerar exigencias técnicas de mayor nivel y sobre todo una certificación, nos permitiría por sobremanera tener un cierro y portones adecuados, bien mantenidos. Pero además del proyecto, hubo críticas hacia el SML Penquista, tónica que se ha venido repitiendo durante estos últimos meses, sobre todo por demoras en su atención o reconocimiento de los cuerpos. Si no movemos a los conocidos, a los amigos e influencia, el cuerpo de Joaquín no hubiese pasado hasta el 20 en el Servicio Médico Legal. Esas dos otras iniciativas tienen que ver con eso, con hacer que no solamente en Santiago funcionen los turnos éticos en el registro civil y en el Servicio Médico Legal. Y así, en ese sentido, en un momento tan doloroso como la pérdida de un ser querido, este tipo de situaciones no ocurran. Volviendo al tema de los cercos, según el diputado Van Rysselberghe, este proyecto no sería difícil de tramitar en el Congreso, porque además hay que tener en cuenta otros casos similares, como el de un niño en Hualqui, que también fue aplastado por un portón mientras jugaba. Vamos a revisar ahora un resumen de noticias, entre ellas una acción judicial por un decomiso que ocurrió hace unas semanas acá en la zona de máquinas tragamonedas. Fueron 12 contenedores que venían desde Estados Unidos los que alertaron a la unidad de análisis de riesgo de la aduana regional. 64 máquinas tragamonedas, solo 8 declaradas. El resto fue tratado de ingresar sin pagar impuestos, motivo más de que suficiente para que el senador Alejandro Navarro presentara una denuncia por contrabando de máquinas tragamonedas en la Fiscalía Regional. Aquí se ha intentado defraudar a la emisión de aduana ingresando máquinas de manera ilegal a Chile. Y yo me pregunto, y cualquier chileno o chilena se está preguntando, ¿cuántas máquinas han ingresado de la misma manera, de forma ilegal? Es decir, venían 64 máquinas, declararon solo 8, es decir, declararon un porcentaje mínimo. Investigaciones que ahora quedan en manos del Ministerio Público y con miras en los procesos de fiscalización. Sin embargo, no es lo único que está en la palestra. La seguridad en los centros penitenciarios también preocupa a las autoridades. Más aún, cuando solo en 7 días se han registrado 12 muertes por riñas dentro de la cárcel de Coronel. Es un hecho puntual, es un hecho puntual. Si bien es cierto, estamos, insisto, diariamente generando todas las herramientas, todos los procesos, revisando los protocolos de tal manera que esto no ocurra. Pero son imponderables que de repente escapan a la voluntad que tiene la institución. Los episodios que fueron catalogados como un hecho puntual se suman a las problemáticas dentro de otros centros de privación de libertad que también mantienen en riesgo la seguridad de los gendarmes. Mi sueño de salir adelante es mi motor. Porque aunque a veces cueste sonreír Hay que sacar energía de cualquier parte Para sacar lo mejor de uno Y así Tener el poder de transformar el mundo Cuando tienes la decisión de ser mejor, el mundo es tuyo Instituto Profesional Virginio Gómez El Instituto de la Universidad de Concepción Este domingo Kino trae 3.000 millones ¡Chao, jefe! Tecnical, líder en importación y distribución de perfiles de aluminio Cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo Cristal laminado inastillable y accesorios y quincallería Gran stock para cubrir las demandas del mercado Y despacho a todo el país Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de tremopaneles Tecnical, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales Vamos al deporte porque este fin de semana es de miedo para el fútbol chileno Ya se resolvió por ejemplo el segundo ascenso a la primera división Cobresal consiguió esa hazaña Eliminando de esa posibilidad Esta tarde a Cobreloa Y mañana se define O se podría definir porque la Udeconce tiene algo que decir También el torneo de primera Pero vamos a hablar ahora de Guachipato Que debe enfrentar a Palestino Buscando la clasificación A la Copa Sudamericana Con la mentalidad de ganar el partido contra Palestino Está el plantel de Guachipato Que de triunfar obtendrían un cupo A la Copa Sudamericana 2018 El encuentro se jugará este domingo A las 17.30 horas En el Estadio Municipal de La Cisterna Muy importante para todos Para nosotros como grupo Para la hinchada Para todos Para todos los que Que siguen a Guachipato Quieren a Guachipato Es la gran oportunidad de volver a un torneo internacional Después de varios años Y bueno, nada Con esa ilusión intacta Sabemos que depende de lograr los tres puntos Así que preparando el partido Y sabiendo que Que tenemos que llegar de muy buena manera Para hacer un gran encuentro Los jugadores están esperanzados De obtener un triunfo Y competir nuevamente En un torneo internacional Nosotros estamos concentrados En nuestro partido Sabemos que va a ser difícil Porque ellos están jugando La permanencia en primera división Entonces Pero vamos a ir A hacer nuestro juego Tratar de De que la ansiedad No nos pase la cuenta Porque Ellos van a tener Obviamente La obligación De salir a buscar ese partido Y nosotros Tratar de buscar Nuestros momentos Para atacarlo Y tratar de ganar ese partido Y también lo están Tras conocerse La renovación Del contrato Puro un año más De su actual entrenador Muy contento Es un gran entrenador Que tiene la idea clara El equipo en sí Trabaja sobre la idea Que plantea él Así que Por ese lado Los malos resultados De las últimas Dos o tres fechas Que hemos jugado Que nos empañen El buen trabajo Que se ha hecho A lo largo del año Este partido También es decisivo Para Palestino Que de perder Descendería A la primera vez Hay que estar atentos A lo que Haga también La Unión Española Vamos a revisar Otras informaciones Porque Una niña De San Pedro De La Paz Resultó electa Para el Consejo De la Defensa De la Niñez Mire Con 485 votos Resultó electa La San Pedrina Isidora Ayarur Para integrar El Consejo Nacional De la Niñez Creado el año 2014 La joven De 13 años Ya estaba trabajando En distintas Comisiones Sesionando En el Salón Municipal De la Ciudad Una amante De la oratoria La lectura Y apasionada Por dar voz A sus pares A mi me gusta Poder Escuchar A los demás Para poder Mandar esa voz Como a las autoridades Para que Todos podamos Tener nuestra Nuestra opinión Y me gusta Tener esta responsabilidad Porque Porque es un área Que me encanta Isidora Luego de obtener La primera mayoría Será una de las Integrantes Del Consejo Representando No solo A su comuna Sino que al país En materia De derechos De la infancia Un paso importante Y de mucha Responsabilidad Pero en el cual Dispone de un amplio Apoyo Tanto de su familia Como el de la comuna Le gusta Estar como ella Lo manifestó Representando La voz De sus pares Eso Ha sido Bastante notable Así que para nosotros Es un orgullo inmenso De esta oportunidad Que ella va a tener Es una Es una experiencia Bastante grande Y Y lo otro Que yo pido Que Nada Que lo disfrute Aparte Del orgullo De que Una niña En este caso Un adolescente De la comuna De San Pedro Sea la voz A nivel nacional Del resto De los niños Es un orgullo Tremendo Y sea mi hija Con mayor razón Con tremenda alegría Es también el resultado De un esfuerzo Que tenemos En la ciudad De participación ciudadana Ella forma Parte de nuestro Consejo Infantil Y es Quien asesora Al alcalde Quien recomienda Alguna mirada Desde su punto De vista Un apoyo Transversal Que inaugura Además un consejo Que opera Como organismo Consultor Y cuya labor Será incorporar La voz De la ciudadanía En todo el ciclo De gestación De los planes Y programas De la subsecretaría De la niñez A nivel país Este domingo Quien nos trae Tres mil millones Chao ¿Sabes que a diez minutos Del centro de Concepción Puedes arrendar La cancha Donde entrena El equipo profesional De la Universidad De Concepción ¿Cómo reservar La tuya Ingresando Desde tu móvil A www.cdcampaniludec.cl Y desde ahí Nos contactas Llamando Enviando un whatsapp Utilizando La aplicación O de manera presencial Formas de pago Transferencia electrónica Efectivo Tarjeta de crédito O débito Campo deportivo Campaniludec Donde entrenan Los profesionales Y juegas tú Inca La red social Cristiana Deportiva Y recreacional Más grande Del mundo Somos el mejor lugar Para disfrutar De la vida sana Y en familia Consulta nuestros planes Promocionales Y nuestras actividades Anexas Para la familia Contamos con guardería Programa de actividad física Para enfermos crónicos O tercera edad Y muchas otras actividades Inca En pleno centro de Concepción Tenemos un lugar Para ti Poco más de 18 mil millones De pesos Llevamos a esta hora En la Teletón 2018 Todavía falta mucho Para cruzar la meta La meta de este año Son 32 mil 500 millones Aproximadamente Pero todavía puede acudir Al banco Si nos está viendo Y no ha ido Todavía puede hacerlo Ya que quedan Algunas horas De esta cruzada solidaria En Noticias Nos reencontramos El próximo lunes Chao, chao Buenas noches Instituto Profesional Virginio Gómez El Instituto de Laudec Presentó TVU Noticias